Vamos a tener la chance de hablar con Larry de Clay. Larry, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Acá en cuarentena. En cuarentenado, ¿no? En cuarentena, exactamente. Bien. Bueno, en primer lugar, bueno, agradecerte el tiempo que tenés para con nosotros en este sábado, que está medio nubladito, que está medio turbio el clima. Y bueno, estar con nosotros en este programa de Elefantes Blancos, charlando un ratito sobre tu actualidad, y bueno, seguramente debés estar ansioso. No sé si este año vas a seguir participando del programa de Marcelo, y bueno, si participás, ¿cómo está esa ansiedad del primer programa? Bueno, sí, sí, convocado estoy. Hay que esperar la autorización que viene el OK, por lo que tengo entendido, arranca en junio. Sigue ansioso, como todos los años, que quede un poco más, porque este tema de la cuarentena y la pandemia es un tema que nos atraviesa a todos, y bueno, la posibilidad de ir a un programa que entretenga a la gente en medio de todo esto está bueno, está muy bien. Es un programa que habitualmente, como decís vos, se entretiene a la gente, muchos programas se nutren de lo que pasa en el show de Marcelo, y bueno, creo que además hay mucha gente que mueven ustedes, mucha gente en la técnico, en la producción, en los bailarines. Mucha gente que trabajamos alrededor de eso, yo como en mi caso, recién empiezo a cobrar con los programas para el aire, si programas para el aire no cobro, así que también eso es un alivio laboral, pero bueno, nada, yo pienso en conjunto y espero que esto pase para el mundo, para la Argentina, una vez por todas, ¿no? Y sí, estamos viendo, digamos, un poco lo que fue el Bailando por un Sueño de Chile, y digamos, todo cómo se está dividiendo los jurados con los paneles, y demás, calculo que en el set de Marcelo va a ser más o menos similar. En el caso de ustedes, que están con la Enana, ahí, digamos, participando, ¿también tienen una división entre ustedes? Sí, está todo, sí. El protocolo sanitario ya está preparado para arrancar mañana, si quieres. Pero bueno, nada, hay que esperar la orden de la regada, simplemente. Está todo preparado, hay que entrar a la productora, el maquillaje, vestuario, el piso, la grabación, y hasta que estabas a tu casa. Claro, claro. De la vereda para adentro está todo cubierto. Claro. Contame un poquito de algo que nos puedas contar, una mínima chance de contarnos un pedacito de cómo es este Bailando de 2020, tan raro, ¿no? Porque tenían pronosticado para empezar en abril, y por culpa de todo esto se está demorando. ¿Qué nos podés preguntar? Lo que pasa es que yo, el Bailando es un programa de producción, la artística, la de las bailarines, nosotros hemos mutado en esta nueva televisión panel que han instalado, y que un poco el que originó un panel participativo a un costado de él fue Marcelo, cuando arrancó con un video más, y ahora todo el mundo tiene un panel. Claro. Todos los programas, fíjate que tiene panel. Sí, sí. Pero bueno, es, digamos, más de lo mismo, pero con el condimento este de la pandemia, la cuarentena, y toda la historia. Claro, el panelismo está en auge, ¿no? Es televisión panel de la CIA, ya, por eso. Y aparte, viste, son todos especialistas. Sí, sí. Desaparecen submarinos y son submarinistas. Sí. Ahora son todos infectólogos. Sí. Es increíble. Es algo... No, yo me río porque, aparte, siempre un sector de la inteligencia, de los intelectuales que nos critican a nosotros, nosotros es un programa de entretenimiento, no es una cátedra de la filosofía, eso es para que ustedes entretengan. Que vos tenés el control, no podés cambiar, si no nos querés ver, cambiás. Pero digo, yo recuerdo, recuerdo todos los programas, los políticos, todos, vos hablas de cualquier cosa en la Argentina. Sí. Todos somos Fidel Pinto, ¿viste? Sí, sí, sí. Para los que no lo conocen, que saben que unen. Todos a laza, todos a nata. Sí, sí. Es impresionante. Contanos un poquito sobre el tema de, bueno, el humor en el programa de Marcelo, si bien hay humor, porque, bueno, Marcelo es un showman y es una persona con muchísima experiencia en el medio, él hace humor con los invitados, digamos, con los participantes. Pero el rol del humor, del humor que caracterizaba el programa de Marcelo, que se perdió, y que nosotros pensamos que en el festejo iba a haber más humor, del viejo humor que hacían ustedes. Nosotros también. No hubo tanto de eso. ¿Está un poco ya descartado la participación de los humoristas? No, al contrario. Creo que este año sí, porque ya se dijo en algunos medios, el mismo Marcelo comentó, sí, sí, este año creo que va a haber algunas perlas de humor y me parece que es necesario. Con esta pandemia cuarentena, las visualizaciones de nuestra serietud subieron un montón, todo el mundo me encantan las ocultas, que eso es el chiste. Así que tranquilamente podría, podría nuevamente, dejar la participación en el humor. El otro día hablábamos con Carlitos Sánchez, que nos comentaba un poquito, bueno, de viejas épocas, de su trayectoria, y nos hablaba, bueno, del programa de Susana, de Café Fashion, y después se me vino a la mente a mí, las épocas del show del chiste, al final del programa de Marcelo, donde participabas vos, participaba la cram, Sergio Gonal, y bueno, tantos grandes humoristas que tenía el programa de Marcelo con el show del chiste al final, que terminaba con tu sketch, y nos reíamos tanto, y yo digo, ¿se ha perdido el humor en la televisión argentina? ¿Un programa de humor que vaya directamente al humor en nuestro país? ¿Un programa que puede ser como el show de la risa, La risa es bella, o Café Fashion? Sí, no, no hay, no hay, salvo algunas cosas en el programa de Ponerme y Calervar, y lo que hacemos con Carna, los domingos, en la cadena 9, son los únicos lugares, y algunos muchachos que en la pelea de morfes hacen algo, pero después nada, hay un programa exclusivamente del humor online, y yo creo que es necesario, pero bueno, los poctores son los que ponen la guita, y... en épocas de tantas pálidas entre el dólar, entre la pandemia, entre tantas cosas, la gente busca reírse un poco, ¿no? De algo, aunque así sea lo más tonto, yo te digo que las reproducciones de las sketch de ustedes, lo de Sin Codificar, lo de los chicos de Pachu, de Peña, de Waldo, de Riquelme, cuando Toti hacía el Riquelme en programas de Showmatch, se ven cada día más porque falta eso en la televisión, falta ese toque de podernos reír de, digamos, de cosas absurdas. Tu personaje, de larga y de clave, valga la redundancia, era muy visto, a pesar de que eran chistes medio tontos, pero a la gente le gustaba, tenía esa llegada al público, ¿vos lo notaste en ese momento, la llegada que tuvo tu personaje? porque la gracia era que el personaje contaba chistes tontos, y él se creía que contaba los mejores chistes del mundo, ahí estaba la gracia del personaje, y estaba apuntado justamente para toda la familia, claro, para los chicos y toda la familia, y claro. Sí, ¿y vos le has comentado, por ejemplo, a Marcelo, o tienen participación ustedes en sugerirle a Marcelo poner un poco más de humor dentro del programa y no tanto, digamos, polémica o lleva y trae? No, sí, yo no tengo reunión de provisión con él, pero las cosas que se concuren decir le digo a él y al chato, siempre está que el costal es muy dinámico el programa, siempre está el costal del movimiento, bueno, ya, él siempre tres cuadras más adelante como el que quiera de nosotros. Sí, sí, porque uno siempre recuerda, ¿no?, los sketch, bueno, los sketch de Pacho y Pablo, las cámaras ocultas que hacían con Yayo, con Distorti, creo que lo más visto de Distorti es el tema de cuando se ponía a recitar poesías y sus típicas frases o tus risas de tentada cuando Yayo tiraba algún comentario fuera de lugar y eso a la gente le gustaba, también es un, quizás, un sketch que hoy el de Full Monty quizás no se podría realizar porque es una televisión nueva también y habría que adaptarse a los tiempos, pero la gente extraña ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, sí, yo creo que tampoco, yo no lo haría más y de hecho la segunda parte cuando se hizo algo así parecido a Salvo Vistorti pero además no lo hicimos, pero bueno, esa primera parte donde decís vos que José María recitaba o cantaba y yo me llegaba a la risa, bueno, así todos, debes ser el sketch que más visualizaciones tiene, pero bueno, sí, en un modo que a mí en mi caso mucho me preocupa porque siempre fue ese personaje y ese chiquete que me hacía vos, ¿no? Bien, tenemos a Abril Condino que es nuestra columnista de espectáculo que te va a estar haciendo algunas preguntas, Larry. Bueno. Abril. Hola, Larry, ¿cómo estás? Abril te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Un gusto. ¿Por qué crees que se perdió el humor en la televisión argentina? Porque recordábamos grandes programas y hoy en día ya no tienen la posibilidad de estar. Supongo que por cuestión de costos, porque interesaron otras cosas. Yo creo que la televisión argentina cuando aparece algo y da réditos y sigue hasta que no sirva más y después se vuelve a probar otra cosa. Supongo que a veces por eso. ¿Vos pensás que por ejemplo el programa de Sin Codificar que fue un boom el programa de Sin Codificar con Diego, Corol y compañía? Bueno, eso tiene costo también, ¿viste? Muchos actores el costo estamos hablando de lo que hay que pagar a los artistas, a los productores, a los guionistas, es mucha gente. Entonces a veces, bueno, yo creo que también esta pandemia los tiene que servir a todos para decir, bueno, Flaco, ¿cuánto crees que ganan? 70.000 millones de pesos por mes no pueden. Ni el canal, ni el actor, ni el guionista, ni el productor. Acá tenemos que acomodar todos a la realidad que hay. Lo que se paga en televisión no es mi caso, justamente, pero no me quejo, hay locura en el sueldo de los periodistas y lo que se te ocurre, entonces bueno, así está todo, ¿no? Claro, lo económico está mermando mucho. Sí, claro. Está mermando mucho. Vos tuviste un paso por lo que fue la actuación también ¿te gustaría volver a tener una participación en alguna tira haciendo, digamos, otro rol que no sea el humor? No, yo no tengo un paso en la situación, yo soy actor de hace 45 años. Está bien, lo digo sacando el tema del humor, ¿no? Ah, bueno, porque teatro hago, sigo haciendo, de hecho, yo tenía gira y tuve que sí me gustaría hacer ficción, claro, lo que hace ficción, sí, pero bueno, lamentablemente otro problema en la Argentina que no se hace ficción que es la ficción es el espacio donde más trabajo después de ver a los lectores, a los guionistas, todo el movimiento productivo de la televisión y bueno, es verdad. ¿Abrir? Como televidente, ¿cómo te cayó el tema de Polka y todo lo que está viviendo Adrián Suar con lo que le está pasando? No, como televidente, no, como autor me cayó muy mal porque se pierde mucha gente, mucha fuente de trabajo, pero bueno, nada, Polka es parte también de algún mal manejo que eso seguramente habrán hecho, pero esos son temas que no saben las autoridades de la productora. ¿Qué te iba a decir de Larry? Y vos sabés que hablábamos el otro día, te vuelvo a repetir con Carlos y él decía vos parece que no, pero cuando no tenés esa pantalla que te acompañe para difundir tus producciones, el actor labura mucho, el humorista labura muchísimo en el interior del país y ha mermado todo esto, bueno, por público conocimiento de lo que es la pandemia. Vos tenías presentaciones, me comentabas que tenías una gira preparada, ¿qué es lo que ibas a hacer? No, tenía gira preparada con una obra de teatro, tenía una temporada todos los domingos en Calle Corrientes con otra obra de teatro, tenía publicidad, bueno, nada, tuve que parar todo esto, ahora solamente pienso en la temporada y bueno, la temporada que viene es nuevamente en La Falda, en Córdoba y a esperar a que pase esto. Vos traemos que cuidarse. Ya tenés, digamos, cerrado la temporada de verano para... casi cerrado porque yo soy de auditor del teatro de Andes La Falda, entonces la temporada a que ocho años me la estamos haciendo ahí y ya tengo más o menos organizado. ¿Y es algo, digamos, que estás vos solo o estás acompañado de...? No, va a estar Gladys Florimonte y vamos a encontrar muchos artistas de la región. Ah, mirá, ah, trabajás con Gladys, bueno, Gladys es un armorista de muchísima trayectoria, creo que el personaje que hizo con Marcelo convocó muchísimo y creo que, bueno, va a ser una dupla interesante de ver, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, están esperando la resolución, la autorización por parte de las autoridades sanitarias para poder arrancar. ¿En el caso de arrancar ya arrancan con la competición o Marcelo tenía preparado también el... No tengo ni idea. No sabes eso. No, claro, porque esas son cosas que hacen la posición, yo... No es como antes, ¿viste? Que hacíamos parte del programa. Ahora me dicen, che, arrancamos tal lunes, listo, vení tal día, voy y ya está. Claro, claro, o sea, no está día, pero en la parte de humor tampoco participan, digamos. Participaremos cuando estemos ahí. Abrir, para cerrar la charla con Larry. ¿Cómo viste los 30 años de Showmatch, los festejos que se hicieron el año pasado? Ese primer programa fue muy impactante de verlos todos a ustedes ahí reunidos. Sí, sí, no olvidarle. Muy, muy, muy bueno. Fue una de las mejores aperturas. pero bueno, nada, este año vamos a ver cómo va a ser la apertura porque siempre se caracterizaron va a haber mucha gente en el piso en el estudio y esta vez no va a poder ser así, así que seguramente estaba basada en la imagen. Claro, el año pasado habían hecho una apertura excelente y como suele habituar, Marcelo, darnos esas aperturas con esas grúas en el obelisco y ese tipo de cosas y este año como que limitó todo, más a lo virtual, más a lo tecnológico y no tanto a lo físico, ¿no? Claro, claro, así es así como uno lo decís. Así que, bueno Larry, en lo personal ¿estás bien? ¿estás pasando digamos la cuarentena con tu familia? ¿cómo estás vos en la situación que estamos viviendo en este momento? ¿estás bien en lo personal? Sí, estoy muy bien, estoy en San Isidro en la casa de mi novia así que estamos cuidando como corresponde, haciendo las cosas que hay que hacer con los permisos para ese curar que tenemos la gente de los medios así que bueno, aguantando como digo yo. Aguantando como todos. Estamos hablando con Larry DeClay humorista, uno de los grandes del humor nacional que nos da brindado su tiempo y se lo estamos agradeciendo. Larry, te mando un abrazo grande, gracias por participar del programa. No, gracias por llamarme, saludos a todos ahí del equipo de la radio, medio tan importante en estos tiempos para estar comunicados. Las redes son importantes pero la radio es la magia eterna para escucharnos entre nosotros. Dale, te mando un abrazo grande y ojalá que en el verano puedas volver a lo tuyo que lo haces muy bien y que te vaya muy bien siempre. Gracias chicos, saludos. Abrazo grande. Elefantes Blancos Sábados de 11 a 13 horas por Radio en la Ciudad de 11 a 16 a 13 de 11os Gracias.